El saludo especial para todos los DJ de México y Estados Unidos Gracias por su apoyo, les enviamos esto es El Popurrí con Sabor con Manada Porque ya empezó a bailar Esa morena cubana Todo hacer hasta llorar Baila este ritmo que es la pura sabrosura Puedo tener aquí estas escándalas puras Porque bailando tú eres rila donde quiera Con esa gracia con tu amor en mi cadera Baila como Juana la Cubana El ritmo que se siente es ruso como jugo de manzana Baila como Juana la Cubana Un paso por delante, un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la Cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover y un de Juana Baila como Juana la Cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la Cubana Baila como Juana la Cubana De Ayana Allende, Montemorelos ¡Arimos! Continuamos con las mesas insuperables Este es el Manada en vivo ¡Puras Buenas! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.